Bendiciones y dice el mensaje de hoy, vive seguro, Dios destruyó a tus enemigos y leo la palabra de Dios en el libro de Trinomio capítulo 33 del versículo 27 al versículo 29. El Dios eterno es tu refugio, su poder es eterno y te protegerá. Él expulsó al enemigo ante ti y dijo, destruyalos. Así que vive seguro Israel, vive en paz Jacob, en una tierra de grano y vino donde sus cielos mandan lluvias. Israel, eres bendito. ¿Quién es como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo que te protege y espada que te da la victoria. Tus enemigos estarán temerosos de ti y tú pisarás sus espaldas. La palabra de Dios. Son versículos donde nos recuerdan que Dios es nuestro refugio eterno y que en él podemos vivir con seguridad. No importa qué desafíos enfrentemos o cuántos enemigos se levanten contra nosotros. Dios ya ha preparado la victoria y ha destruido a nuestros enemigos. Vivir bajo la protección de Dios significa que estamos en paz, seguros en su provisión y bendición. No necesitamos temer porque el Señor es nuestra espada y escudo y él pelea nuestras batallas. Así que vive con confianza, sabiendo que Dios ya ha vencido por ti. Ahí donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos y le decimos, Padre Celestial, te damos gracias. Porque en ti encontramos refugio y seguridad eterna en el nombre de Jesús. Venimos ante ti reconociendo que ya has vencido a nuestros enemigos y que nos has dado paz. Espíritu Santo, guíanos a vivir con confianza, recordando siempre que tú eres nuestro protector y nuestra victoria. Señor, que no haya temor en nuestros corazones, sino fe en tu poder y en tu fidelidad. Señor, ayúdanos a caminar seguros en la tierra que has preparado para nosotros, sabiendo que tú has destruido todo lo que se opone a nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Soy el capellán Rocky Rodríguez de la iglesia de los 400 Valiente David. En el devosional, mi primera oración. Amén, amén y amén.